¡Aplausos! ¡Aplausos! Que no debo liar y esperar si posible tardar de olvidar lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras que todo tu mundo se quede vacío Ojalá que me agota de llanto te queme hasta el alma Ojalá que te encuentras sin la calma Ojalá que te mueras Y vamos a caminar con una Que no le das, una que también das, una que queremos que cantes Con todo el sentimiento del mundo y eso dice así Esto se llama El Chino de la Borde ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!